Desde hace algunos días la empresa de servicios públicos Acuaterra emprendió la campaña Sin bolsas plásticas, por favor, con el objetivo de crear conciencia para que las personas aporten su granito de arena y se empiece a pensar más aún en cómo proteger al medio ambiente. La campaña lleva básicamente ocho días de haber sido lanzada, hemos estado con varios presidentes de Junta de Acción Comunal, como es la Junta de Acción Comunal de San Francisco, de Santo Tomás y estamos haciendo la entrega también puerta a puerta de este material. Con la ecobolsa y la ejecución de dicha campaña, la empresa busca que la comunidad apoye y acompañe a reducir el consumo de bolsas plásticas al momento de hacer las compras, haciendo entrega de dicha bolsa en la zona urbana y rural del municipio. Cuando vaya a consumir, cuando vaya a hacer compras, mercado, a la tienda, al supermercado, pues se lleve la bolsa y de esa manera podamos tener un cuidado y una protección del medio ambiente que, créame, es bastante lo que se puede hacer. También los capacitadores del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos se han estado desplazando puerta a puerta por los diferentes barrios con el fin de mejorar la separación en las fuentes de los residuos orgánicos, reciclables e inservibles, y dar una adecuada disposición final. Además, se le informa a la comunidad que la recolección de residuos orgánicos programada para el 30 de marzo no se hará, sino que se adelantó para el jueves 29 del mismo mes.